Hola amigos de youtube, en esta ocasión voy a mostrarles como poner la nueva interfaz de whatsapp para dispositivos android, la nueva interfaz que viene con más opciones y una interfaz muy agradable que por fin todos estábamos esperando y que queríamos verla, bueno les recuerdo que aquí está la página de LudaAds para que nos den un like si quieren y nos apoyen para seguir más adelante, bueno para descargar la nueva actualización de whatsapp con su nueva interfaz y sus nuevas opciones no recomiendo que lo te encarguen del dispositivo móvil porque no está en google play todavía, les recomiendo que lo descarguemos de la página oficial de whatsapp desde una pc y luego pasarlo a un dispositivo móvil nos vamos a la página oficial de whatsapp.com nos vamos a la opción de descarga y escogen su plataforma móvil y voy a coger en mi caso android, la descargamos, aquí está, ya la habían descargado como pueden ver, la voy a cancelar, una vez la descarguen la pasan al dispositivo, la instalan con un puerto de archivo y vamos al celular a mostrarles la nueva interfaz Hola amigos de youtube, hoy vengo a mostrarles algo muy muy interesante que acabo de encontrar en la web de whatsapp y es su nueva interfaz que no está disponible en la actualización de play store pero la podemos descargar en la página oficial de whatsapp.com vamos a mostrarles vamos a mostrarles como pueden ver esta nueva interfaz cambia un poco de color aquí tenemos arriba un color más verde un poquito más oscuro tenemos tenemos el mismo menú como podemos ver el chat cambia la interfaz le damos tenemos el botón para enviar nota de audio más personalizada el nuevo menú para enviar archivos es un poco más colorido un poco mejor tenemos el botón de llamada aquí mismo por si queremos hacer una llamada la opción de para ver para ver el perfil un poco más al estilo instagram es algo muy una interfaz muy amigable un poco más emocionante a lo que estamos acostumbrados tenemos ahora en la opción de notificaciones y contacto acciones de perfil cuenta este interfaz me ha gustado más pero aún no está en la versión que está en play store tienen que descargarla del sitio oficial e instalarla bueno amigos eso fue todo solo quería mostrarles eso espero que les haya gustado espero que les haya gustado y no